Hay que hablar del sermón de las siete palabras que cada año la Iglesia Católica trae cargado de muchas críticas. En este año las críticas fueron a las desigualdades, al enriquecimiento ilícito, a la corrupción, a los periodistas inmorales y extorsionadores, también al aborto, a la eutanasia, ¡uf! Rosa, y aprovechando que es curioso porque no sé si los sacerdotes que participaron en el sermón de las siete palabras en esta ocasión tomaron en cuenta que hoy era Día del Periodista y por eso lo quisieron mencionar de esa manera tan... Probablemente no. No recuerdo, me parece esto es inédito, que se hayan referido al tema de las noticias falsas, por un lado, pero por otro lado ellos dicen a los periodistas que extorsionan y en eso yo quisiera llamar mucho la atención porque además yo como extranjero siempre lo he visto, hay una distorsión en lo que se cree que son los periodistas y entonces vemos a gente que, como dijo, los sacerdotes se dedican a traficar información y los consideramos periodistas. Estamos dando una mala señal, una mala imagen, ellos no son periodistas, en realidad son traficantes de información. Creo que esta carrera es en la que más intrusismo hay, Ezequiel. Cualquiera que tome un micrófono en la mano, sin escribir nunca lo más esencial que es una noticia, se hace llamar periodista, aún venga sin estudiar ni siquiera una carrera. Hay algunos que de otras carreras se enganchan a periodistas. Claro, pero así como los médicos juran por salvar vidas, los periodistas también tenemos la mínima ética que es contribuir con la democracia, proveer de información de los diferentes ámbitos, las diferentes versiones, de los diferentes puntos de vista de una información para que la sociedad, para que la audiencia pueda formar su propio criterio. Y lo malo es que vamos distorsionando nosotros mismos la función de lo que es ser periodista, que creemos que un traficante de información es periodista. Y creo que es a lo que se refieren los sacerdotes. Pero también, Ezequiel, yo le doy la razón a ellos, no sé por qué hay tanta gente ofendida. Yo no me ofendí porque yo no extorsiono ni soy inmoral. Señores, periodistas graduados, incluso gente vieja haciendo periodismo, luego se dedica a eso que está tildando la iglesia, reconocidos, y a otros que arriban a la carrera y son precisamente eso, arribistas, extorsionadores. Yo no me siento ofendida. Salió el Colegio Dominicano de Periodistas a decirle a la iglesia que mencione cuáles son esos periodistas. La iglesia no los va a mencionar, pero no tapemos el sol con un dedo. Los hay. Existen periodistas extorsionadores. Y eso es verdad. ¿Por qué sentirse ofendidos? Sabemos que eso existe. Sabemos que en el país hay gente que se dedica a hacer ese tipo de negocios y se disfraza de periodistas. Que nos digan, le digan las verdades, bueno, a todo mundo le puede molestar, pero son las verdades, bueno, que si la iglesia lo quiere decir o no lo quiere decir, que si la gente lo asume o no, lo importante es que sepamos diferenciar, que la audiencia supiese diferenciar quién es un periodista, quién está proveyendo de información veraz y quién está generando información o traficando información para extorsionar a otros. La iglesia también tronó en contra de los privilegios de los funcionarios del gobierno y calificaron de que esos privilegios tienen al país en un hoyo sin salida a nivel económico. Fueron muchos temas. Si ustedes quieren ampliar todo lo que refirieron los sacerdotes en ese sermón de las siete palabras, entren a nuestro portal noticias.s.in.com, porque ahí pueden tener todas estas declaraciones. Rosa, fue bastante interesante y solamente quisiera tocar un tema en específico sobre el sermón de las siete palabras, porque tocaron la corrupción, la falta de transparencia, hablaron de los despidos masivos en el gobierno y sin embargo, uno de los temas que fueron fundamentales de los temas informativos de la semana fue la muerte de esta pareja de predicadores a manos justamente de una patrulla policial y la iglesia católica, bueno, no la iglesia, ya después nos corrigieron, los sacerdotes que participaron en el sermón de las siete palabras apenas lo mencionaron de una manera muy suave. Ellos abogaron, por supuesto, por mejores condiciones de vida y salariales para los policías, lo cual, por supuesto, saludamos todos y simplemente dijeron, incluso cuando en este momento la policía está cuestionada a grandes rasgos. Fue una mención muy suave, no se solidarizaron ni con los evangélicos ni con la sociedad que está indignada por este caso, Rosa. Sí, ciertamente, ahí se quedaron bastante cortos y yo creo que cuando existen tragedias como esta no puede haber diferencia entre la religión y ahí todos debemos ser unidos. Yo creo que parte del éxito de todo grupo es precisamente cuando pasan tragedias como esta solidarizarse y ahí falló la iglesia católica, de verdad que sí. Miren, este tema de esta pareja que fue acribillada por miembros de la Policía Nacional ha generado muchas acciones y reacciones. De hecho, este 5 de abril ha sido declarado por la Sala Capitular de Santo Domingo Norte como día de luto, de duelo. Va a ser hoy y mañana, son dos días. Esto lo ha declarado así el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Es importante también, señores, ya esta pareja se despidió, se le dio el último adiós, lo que ha ocurrido posterior a esta ejecución o ejecuciones, porque fueron los dos acribillados por miembros de la Policía. El Presidente de la República puso en retiro a 350 oficiales de la Policía Nacional. Él ha dicho que han cumplido la suficiente edad para seguir ostentando un cargo dentro de la Policía Nacional y puede ser por un tema de antigüedad, pero esto ocurre precisamente luego de estas dos ejecuciones. Además, ya se está hablando el Ministro de Interior y Policía de que va a adelantar el tema de la reforma policial. Yo quisiera verla en la práctica, ya en papeles es añeja, es antigua, huele a vieja, se ha dicho mucho y se ha hecho poco, y qué lástima que esta tragedia tuvo que ocurrir para que ahora tomen más en serio el tema de una reforma policial, que hasta que yo, ahí soy como Santo Tomás, ver para creer, hasta que no la vea, no la creo. Claro, hasta que no la veamos y siempre termina siendo un tanto cosmético. Bueno, ahora retiran a 350 oficiales, entre ellos 62 coroneles, 64 tenientes coroneles, 54 mayores y 78 capitanes. Pero esto finalmente no significa que eso sea ya una reforma. El Presidente había ya adelantado que pretende impulsar una reforma a la policía y de pronto ocurre esta tragedia en la que una patrulla policial acribilla a esta pareja en Villa Altagracia y justo no sé si ya lo tenían planificado para esta semana o adelantaron el retiro de estos oficiales justo como parte de la reforma y como una respuesta a la indignación colectiva por lo que ocurrió en Villa Altagracia. Pero lo que importa es que sea el comienzo de una verdadera reforma. ¿Cómo la van a hacer? ¿Cuándo la van a hacer? Debería estar ya sometido a vistas públicas, a la discusión pública para que todo el mundo opine cómo debe ser esta reforma. Yo recuerdo que en el gobierno del expresidente Hipólito Mejía también se impulsó una reforma, se hicieron muchísimas reuniones y lo que vemos es simplemente que no pasó absolutamente nada. La policía siguió siendo exactamente la misma. Y lo escuchamos con Leonel y lo escuchamos con Danilo y nos repica en cada esquina ese tema de la reforma policial. Sin embargo, vamos de mal en peor, porque esa tragedia pudo haberse evitado. Bueno, esa tragedia nunca debió haber existido. Pero muchas otras que no han saltado a la opinión pública, que son ejecuciones extrajudiciales, que la policía, sin mediar palabras, acribilla gente y eso no es un secreto, eso es conocido. Y mucha gente también ha sido víctima de que le pongan droga y nuestros cuerpos del orden deben ser saneados. Pero miren, desde muy adentro, desde el más alto hasta el que es apenas raso o que pretende engancharse. Recuerda, Rosa, que durante una época eran demasiado comunes los supuestos intercambios de disparos en donde morían jóvenes con aquellos, recordemos, los cirujanos de San Francisco de Macorís que se especializaron en dispararle a la rodilla o a una parte de la pierna de los supuestos delincuentes que los dejaban inmovilizados por el resto de sus vidas. En buen dominicano. Exacto. Y apenas este año, hace unos días, tú fuiste parte del jurado que premió un trabajo periodístico que hablaba justamente de la patrulla letal. Porque eso no ha acabado, porque eso no es algo del pasado, sigue vigente. Mire, Ezequiel, y a propósito de este tema tan espinoso, de la manera que murieron, que fueron asesinados, que fueron acribillados, esta pareja de esposa, hoy es el tema del informe con Alicia Ortega. A las 9 de la noche, ustedes van a tener detalles exclusivos de todo lo que rodeó previo, durante y posterior al lamentable deceso de esta pareja de esposo. Este lunes, en el informe con Alicia Ortega, acribillados en medio de la autopista cuando salían de una campaña de evangelización. ¿Dónde se celebró la última actividad a la que asistió la pareja? ¿Qué muestran los videos captados en la zona? ¿Y qué dicen los sobrevivientes? Esto y mucho más hoy, a las 9 de la noche, en el informe con Alicia Ortega, además de datos oficiales, el director de la Policía Nacional, y familiares también que están de luto por completo con este fallecimiento, al igual, con estos fallecimientos, al igual que el país completo. A las 9 de la noche, en el informe con Alicia Ortega, lo que no se ha sabido hasta el momento de estas dos muertes. Ezequiel, dice la DGCED que ahora en este asuelto de Semana Santa ha puesto o puso tres veces más multa que en el año 2019, que fue la última Semana Santa que tuvimos, porque en el 2020 estábamos encerrados. Estábamos encerrados. Estábamos en total cuarentena. Y ahora, bueno, después de lo que vimos en las playas, yo no me llamaría la atención que decidan encerrarnos otra vez, porque verdaderamente vimos mucho desorden en las playas. Y desorden es poco. Hubo, lamentablemente, también cinco fallecidos por Clerén. Hace un año, ¿se acuerdan? En Los Girasoles, en Pantoja, tuvimos 13 fallecidos, que iniciamos una cadena que sobrepasó las decenas y decenas de fallecidos por intoxicación de estas bebidas adulteradas. Y tuvimos cinco fallecidos más este fin de semana. La verdad es que las autoridades tienen que no sé qué hacer. Pero no podemos seguir con los fallecimientos. Bueno, entre las autoridades, pero también un poquito de conciencia. La gente debe de tomar un poco de conciencia y no tomarse cualquier alcohol que le venden en la esquina. Dios, no hay que beber obligado. Además, no hay que beber obligado, como dice Rosa. Pero si deciden hacerlo, si saben que van a comprar una botellita de alcohol de 50 pesos, es muy posible que esa botellita de alcohol sea adulterada. Pero además, yo creo que no ha visto tampoco el interés de cortar eso de raíz, porque esos tanques donde se fermentan esos alcoholes adulterados son inmensos, no pasan desapercibidos. Lo sabe todo el mundo en el barrio, en el campo, y no lo van a saber las autoridades. Vámonos a una pausa. Vamos a hablar de precisamente las consecuencias que podemos tener nosotros luego de desacatarnos durante la semana mayor con relación al COVID-19. En breve, aprenderemos a...